¡Aplausos! ¡Esta es la oportunidad de nosotros! ¡Aplausos! Así que, sinceramente, les voy a decir las palabras que tiene que decir. Bueno, muchas gracias a todos. Especialmente a los jugadores que no llevo si no tienen otra cantidad de campeonato. Y... tiene un proyecto. Y la verdad, haber conocido esta gente que tiene un gusto. La verdad, un gusto que pasa porque la nueva generación que sigue. Así que, pasemos todos noches y disfruten de esta gran vida. ¡Aplausos! 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 Bueno, me quería decir que Romy, nuestra secretaria... ¡Aplausos!